Hola, ay, qué tal Ay, yo divino al parrereo De cada luz se llenó Vamos marcando mi reto Ay, son las mismas que alumbraron Ay, con sus válidos recuerdos Hay honda horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve antiguo amor La vieja caja en un teléfono Tuya su vida, suyo, su querer bajo el pulón Mira de las estrellas que con diferencia hoy me devolveré Ay, volver Ay, con la frente marchita la nieve del tiempo dejaron mis sueños Sentir que a un soplo la vida De veinte años o nada Hay que perder la mirada y errante Y en la suya que busque el hombre a vivir Ay, con el alma aferrada Y en dulce recuerdo Te volví a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.